En el programa anterior del reto Gaspasa Super Chef, al que estaba en el programa anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien pendiente de lo que están haciendo! ¡Espero y se cosa! ¡20 minutos! Ray, César. El día de hoy ustedes se despiden del reto Gaspasa. Por lo tanto, Rolando, Gilberto son semifinalistas del reto Gaspasa Superchef 2018. Un gustazo, un gusto conocerte. Igualmente, papá. Mijo, te hizo, te hizo. Gracias. Un gusto que estés. Gracias. En esta ocasión, el camioncito Gaspasa lleva a nuestros participantes a un reto al fabuloso yate Sensation. Bueno, el reto de hoy va a estar sensacional, al aire libre y en un yate. Entonces, va a ser una buena experiencia el día de hoy. Como todos los días, los participantes del reto Gaspasa Superchef encuentran todo lo que necesitan en un solo lugar. Frutería Alicia. Bien, aquí estamos en Frutería Alicia, donde pueden encontrar de todo para cualquier evento que tenga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los chefs recurrieron a nuestros amigos de la marea por algunos productos de mar para la preparación de su reto. En esta ocasión, el reto consiste en preparar una tostada que probarán los asistentes del yate Sensation, que serán los que determinarán quiénes serán los ganadores. No, no es tan cariños. No, no es tan cariños. El atún no lo pongan en agua, ¿eh? ¿Menos cuánto? ¿Mermán cuánto? ¿Menos 600 gramos de té? Mezco. Yo voy a ganar 1000 kilos. Yo mis 600 gramos. No es cabello vixto de mariscos con una receta diferente. ¡Mermán cuánto! Esperemos que nos quede. Estamos haciendo el maridado para un clásico escabeche. Vamos a hacer unos cubos de atún, pulpo y camarón en escabeche. ¡Suscríbete al canal! ¿Con qué tranquilidad están haciendo uso de los 10 minutos que les quedan? ¿Cuánta tranquilidad está haciendo? Para estar en el yate. 10 minutos. De aquí veo a la gente que ya va al yate. La gente que va a comer lo que están preparando. Pero me daría pena decirles que todavía no está listo y que si tienen que ir sin nosotros. ¡Chale! ¡Qué mala onda! ¡10 minutos! Bueno. ¡8! Me falta todavía otra. Se marca zona. ¡Listo! Ya vamos, ya. Bueno, ni modo, ni hablas. ¡Vámonos! Estoy un poco preocupado porque estamos afuera de la casa. Únicamente han bajado tres competidores, hace falta uno, y creo que esta va a ser una eliminación muy fácil porque estamos a dos minutos de irnos. Y el tiempo aquí es muy estricto, dos minutos. ¡Me cansaré si puede! ¡Pum! Llegamos con prisa. ¡Apenita pues llegamos! Estoy un poco preocupado porque estamos afuera de la casa. Únicamente han bajado tres competidores, hace falta uno, y creo que esta va a ser una eliminación muy fácil porque estamos a dos minutos de irnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y el tiempo aquí es muy estricto, dos minutos. ¡Me cansaré si puede! ¡Vámonos! Llegamos con prisa. ¡Apenita pues llegamos! ¡Oh, yeah! Papiña Isla. ¡Vámonos! 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 ¿Qué tal amigos? Estamos en el Sensation aquí en Mazatlán, Sinaloa listos y manejando directo a la semifinal del reto Gaspasa Superchef 2018 Capitán, écheme la mano Hoy comienza una eliminatoria más y el día de hoy se van dos brutalmente se despiden de este gran reto así que no se despegue de su televisor estamos en el reto Gaspasa Superchef 2018 ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras los invitados se divierten y disfrutan de la Bahía de Mazatlán los chefs se preparan para presentar sus platillos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siento que hice un gran trabajo, creo que mejor trabajo no pude haber hecho Como ya lo comentaba, son dos retos que me han tocado mariscos Mi fuerte no son los mariscos Entonces creo que realmente ahora sí fue un reto para mí Estar dentro de la competencia y además en la semifinal Y por qué no, lo venía diciendo desde el principio Si sorprende a alguien de 18 puede sorprender a alguien de 60 Y por qué no a alguien de 21 años El día de hoy estoy preparada para lo que venga Estoy conforme con haber llegado a la semifinal Espero llegar a la final Pero con llegar aquí me siento victorioso Eres tú Gilberto Cindy, muchísimas gracias Y felicidades Puedes pasar Me siento muy bien de haber llegado a la semifinal Tuve unos excelentes compañeros, amigos Y me da mucho gusto que hayan llegado a la final No, no me siento triste Me siento contenta por Claro que me hubiera gustado llegar a la final Pero haber llegado hasta aquí me siento ganadora La verdad no, no me lo esperé nunca Venía con mucha inseguridad yo a este programa Muchas dudas sobre mi talento como cocinero Si realmente pertenecía A esta industria que es tan bonita la gastronomía Y creo que hoy descubrí que sí Hoy descubrí que a pesar de competir con toda la experiencia del mundo Más bien con todos los que tienen esa experiencia Alguien de mi categoría todavía como cocinero Puede desarrollar cosas que ni siquiera él sabe que tiene O sea, ese talento que puede explotar Estando bajo esa presión tan grande Conviviendo tanto tiempo con alguien Que llegan a ser más que tus amigos Llegas a convivir con ellos en la misma casa Así no desayunar, comer, cenar, convivir Todo Es algo que no se puede explicar A pesar de estar ya en la final No siento que sean menos que yo Al contrario, son más que yo Y el que yo haya llegado a la final No significa que ellos no tengan el talento Simplemente creo que yo tuve más las ganas de llegar Más las ganas de comprobarme a mí mismo Y creo que sí valgo para lo que me estoy dedicando Desde que entré a este reality estoy preparado para todo Estoy preparado para ganar Estoy preparado para perder Estoy preparado para permanecer hasta donde se pueda He permanecido Espero ganar Espero no perder Pero de todas maneras me llevo un grandioso premio De haber pertenecido a este reality De haber conocido a toda esta gente Y de haber estado aquí Si no me favorece el resultado esta noche Estoy muy contento de haber llegado a la final Ya que tengo unos compañeros Con mucha experiencia Y con un sazón Que la verdad hasta el consejo les he agarrado Personas que me llevo como amigos la verdad Creo que el que llegue a la final Nos va a representar muy bien A los 10 que entramos a este concurso Porque todos teníamos esa meta de llegar a la final Si me voy, me voy feliz Y si llego a la final, todavía más feliz Perfecto señores No me pude haber topado con personalidades tan opuestas ¿Verdad Rolando? ¿Verdad? Francisco Trajiste a este grupo toda tu experiencia Tu conocimiento Una trayectoria Tu talento Rolando Trajiste a este grupo toda una experiencia Pero tu gran corazón Tus ganas de hacer las cosas Y definitivamente Una excelente mano para hacer las cosas Que complicado Que complicado definitivamente Sin embargo Pues la decisión Está en el paladar de 40 personas que estuvieron aquí Y tengo algo que decirles Francisco Hoy los números Hoy los números no te favorecieron Quedas fuera Por lo tanto Rolando Eres el segundo semifinalista Más bien el segundo finalista Del reto Gaspasa Super Chef Felicidades Estoy muy contento de haber llegado hasta esta posición Hasta semifinalista Estoy muy consciente de por qué llegué aquí Y digo que estoy consciente de por qué llegué Porque soy muy creyente de Dios Y yo le pedía que me llevara hasta el lugar donde él decidiera Y siempre que oraba antes de una competencia De un reto Yo le pedía mucho Que más que ganarlo Sea transmitir Enseñar Demostrar Lo que mi experiencia me ha dado Dársela a estos nuevos aspirantes A cocineros A estas nuevas personas Que vienen empujando Y me siento muy satisfecho De que así pasó De que agarraron la experiencia No cabe duda Que las nuevas generaciones Traen nuevas ideas Traen nuevo empuje Tienen más por arriesgar Se avientan Aunque crean que no les va a salir Y a veces la experiencia te da El hecho de titubear De decir No, esto no lo voy a hacer así Porque si no me sale Voy a cambiar a esto Voy al otro Y termina uno Pues haciendo Lo mejor de uno Pero sin arriesgarle mucho Entonces veo Que ellos arriesgaron Empujaron Vi sus platillos Me lo comentaron antes Le dije Si no te sale así ¿Qué plan B tienes? Me dijo Pues yo me voy a ir con esto Y aquí están los resultados De arriesgar De irse con eso Y yo me siento contento Me siento muy satisfecho Con lo que yo hice Y hasta donde llegué Espero y ellos Para esta final Me pidan un consejo Pidan de mi ayuda O algo Algo lo que yo pueda aportar Para esta final Totalmente inesperado Para mí Y yo creo que Para la mayoría De las personas Que están viendo el programa Y para mis compañeros Bueno, aunque He escuchado los comentarios De que Tenía Algo para llegar A la final Entonces Creo que se los debo A ellos No solo a mí Porque ellos Me han ayudado A llegar A donde estoy Con consejos Y los he escuchado Muy bien Y creo que Me los llevo Hasta la final A los 10 Que estuvimos aquí Un consejo De cada quien Lo agarré Y voy a tratar De que en la final Estén presentes También conmigo Mínimo No quiero ser El primer expulsado Pero no me imaginé Llegar hasta donde estoy Y creo que Que llegar hasta aquí Me da ánimos De ganar Me da ánimos De creer en mí mismo Porque a veces Soy una persona Que no cree en sí mismo En cuanto a esto A la cocina Pero me he dado cuenta Que Que el tener ese Ese no sé Cómo le puedan decir Pero al final De cuentos Me ayuda Es algo único Y me ha ayudado A estar aquí En este momento A la gran final Perfecto señores Tenemos una inesperada final Y la próxima semana La final Se va a llevar a cabo En el presidio Cocina de México Y su tarea Va a ser Convencer Al paladar De 10 De los más exigentes Chefs Del estado de Sinaloa Así que señores A trabajar con todo La experiencia En este reto Han sido Varias semanas De sufrimiento Literal Desde no dormir El clima Y todo lo que hemos pasado Los programas Han sido extremos Uno que otro Literal De supervivencia Y lo hemos sabido Sobrellevar Mis compañeros y yo Y pues ha sido Una maravillosa experiencia El estar En la casa Donde estamos Una casa De lujo Que nos ha dado Las comodidades Mazatlán Que nos ha recibido Con los brazos abiertos Cada restaurante Que hemos visitado Creo que Ha sido Yo creo que Ya es la mejor Experiencia de mi vida Lo que yo ya tenía Que probar Yo ya lo probé hoy Lo habíamos venido Comentando No son mi fuerte Los mariscos Y a pesar de eso Hice un excelente trabajo Para mí Es un excelente trabajo Y yo no tengo Que demostrarle Nada de esos 10 jueces Yo Mi máximo esfuerzo Lo estoy dejando aquí Con mis compañeros Compitiendo lado a lado Con ellos Los jueces son punto Y aparte De la competencia Felicidades Son los finalistas Del reto Gaspasa Superchef 2018 En el próximo programa Del reto Gaspasa Superchef 2018 El ganador Del reto Gaspasa Superchef 2018 Es Del reto Gaspasa Superchef 2018 El ganador El ganador El ganador De la competencia Superchef 2019 Dime El ganador bo Les Clues De la competencia Los Pacoro Ob